¡Woo! ¡Woo! El que masaca también contiene todos los diferentes de la bombilla de suquita. Tres palabras que se le vengan a la mente acerca del producto masaca. Díganle ya, a las personas. Tres palabras que se le vengan a la mente del masaca. Este masaca es muy bueno para las frutillas, más o menos, porque las que ya están hechas, así que yo siempre la he usado porque mi espuelita también está en la bombilla. ¡Woo! ¡Woo! ¡Claro! No pierdas nunca la pasta de harina, agua también.